...que se vayan todos. Ha sido aprobada nuestra comisión porque esa comisión no va. En nuestra comisión se ha aprobado que la contradicción principal es con el golpismo de la derecha y la fascistización del país. Tenemos que unirnos para luchar contra el fascismo, que es la contradicción principal. Por lo tanto, la lucha contra el golpismo y la fascistización es la prioridad número uno de este país. En el fin de estar claro, deslizamos con las responsabilidades que puedan perjudicarnos con el gobierno. Sí, pero no somos una izquierda irresponsable, no somos solamente los que la piedra en los que busquemos avenida, que no hay nada que mata. También tenemos propuestas, y esa propuesta es también el plan anti-crisis. Y el plan anti-crisis se va a sustentar nuevamente ante la presencia del Consejo de Ministros este 18, este jueves 18. Estamos citados ahí. Igualmente, hemos sido enfáticos a decir que si hay un proyecto de nueva constitución, conseguiremos la nueva constitución solamente con la movilización de todo el pueblo organizado. No por la vía burocrática, sino por la vía revolucionaria. Por la participación directa de las bases, por la acción directa de las bases, completaremos nuestra constitución. Así como se hizo en Chile. Construir la alternativa democrática, patriótica y de regeneración nacional es también mandato de nuestra comisión. Y con ello hemos aburrido, compañeros, para corregir el documento, las observaciones del documento también. Hay una más, hay una más que tenemos que evaluar, que es la siguiente. En el documento, cualquier acusación de corrupción tiene que ser probada. No solamente se presume la corrupción de esto, se presume acto corruptivo, porque sencillamente caer en la trampa de las planadoras mediáticas del imperialismo en sus agentes, en el Perú, en zona de derecha, que sí está organizada, compañeros, y por lo tanto cualquier presunción tiene que ser mejor probada para llevarlas al documento. Muchas gracias. Por favor, pedimos al presidente de la segunda comisión de situación política, el compañero Marino. Antes, la diferencia. El compañero, este es un resumen, ¿no? No es un resumen de lo que se ha discutido en la comisión. Bueno, compañeros y compañeras, sí. Compañeros, no necesariamente se recoge todo, sino se recoge las funciones, sobre todo, de coincidencia. Lo que usted cree. Pero, compañeros, ¿usted hace la visión? ¿Se puede hacer la visión? ¿Qué es el nombre? ¡Vale, vámonos, compañeros! ¡Vale, vámonos! 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 ¡Va a ver una plenaria y eso ustedes pueden plantear, compañeros! Así es que respetémonos, pues. Compañeros, mira, todos nosotros somos personas mayores, somos personas que tenemos experiencia. Después de la intervención del compañero marino, después de las intervenciones que van a haber de todos los participantes, va de las comisiones, van a haber intervenciones, compañeros. Entonces, primero de nada, para poder también ahorrar el tiempo, vamos a escuchar. Finalmente va a haber una participación y ahí van a sustentar lo que no se había recogido, compañeros. Por favor, le pedimos, ordenarnos y avanzar. Compañero Marino, señor. El reglamento, si no pido a la mesa que se lea, señala que el deber de cada comisión es registrar e informar las coincidencias y las diferencias. El compañero Marino tendrá que votar a dos minutos. Pero todavía no debemos escuchar la exposición, no le damos opiniones. Compañero Marino. Muchas gracias, señor Mendes. Compañeros y compañeras. Uno de los aspectos que debe enriquecer el documento se ha dicho de que hay la necesidad de recoger en relación a la colonización que viene desde los 500 años y no solamente de los 200 años. Y obviamente dentro de los 200 años de la República, resaltar el papel de Velasco Alvarado. Segundo, se ha concluido de que definitivamente nosotros tenemos que emprender la lucha también por la soberanía de los recursos naturales, de los recursos hidroenergéticos. Sin embargo, también empezando por que este gobierno tenga que renegociar o ir a un proceso de nacionalización como corresponde, dado que hay contratos totalmente amañados y corruptos que vienen de los gobiernos anteriores. Y dentro de eso, el tema de la masificación del gas. Por otro lado, también se ha dicho acá de que existe la histórica necesidad de generar la unidad social, política y ciudadana para movilizarnos permanentemente, no solamente para, en este sentido, lograr que retroceda el fascismo y el neofascismo, sino sobre todo, ejercer su derrota. Por otro lado, también se ha mencionado aquí que los pueblos indígenas originarios, los afrodescendientes, que están dando su vida en permanente lucha, sobre todo con el gran sector minero y los hidrocarburos, necesariamente tengamos que su agenda incorporarlo, pero también incorporarlo a ellos en esta lucha. Además, también se dijo acá, de que en relación a las izquierdas que estamos en este aspecto, debiéramos generar la unidad, y para generar la unidad no solamente debiéramos, en este sentido, generar alternativas, sino también debiéramos adquirir un solo kit, pero seguramente estoy mencionando quizás lo que, como se ha dicho aquí, lo que hay que mencionar, lo que se ha recogido de conjunto y lo que se ha propuesto. Entonces, un kit electoral para que logremos participar también en los procesos electorales, y se ha mencionado que no está contenido en el documento. Por otro lado, también se deben fortalecer las izquierdas conjuntamente con las demás organizaciones sociales. Y allí decíamos, nosotros, que en ese sentido se propone que el movimiento de las izquierdas nos unifiquemos conjuntamente con la Asamblea Nacional de los Pueblos, porque nosotros estamos construyendo ese espacio, donde está la Central Única Nacional de Rotas Campesinas del Perú, está la CGTP, Construcción Civil, y un conjunto de los movimientos de organizaciones sociales. Y creo que la Comisión ahí, en ese sentido, lo ha aplaudido. Por otro lado, también, se ha dicho que esto debiera llevarnos a nosotros, no solamente a construir una oposición activa, sino sobre todo a construir el poder popular, y ahí decíamos que hay la necesidad de agregar el poder popular plurinacional, porque él debe ser el actor de los cambios y transformaciones, y no esperar que las instituciones o desde el gobierno se ejerza esos cambios. Ya cuando se ha tratado de caracterizar en este sentido al gobierno, se ha dicho de que estamos frente, en este sentido, a un gobierno que lo fundamental continúa con el modelo neoliberal, y por lo tanto ahí se ratifica en la consigna que se ha puesto aquí, ni golpismo derechista, ni continuismo neoliberal, pero también en ese proceso de lucha se tiene que afirmar la exigencia para que ese gobierno cumpla con sus promesas. Compañeros, también aquí se ha afirmado, con mucha claridad, de que el verdadero poder está en los grupos de poder económico, de los grupos de poder fáctico. Y allí lo que hay ahora es el gobierno, pero el poder fáctico recae en las empresas transnacionales y nacionales. Y además se ha dicho de que sí, también hay una ofensiva que no se puede negar, el Ministerio Público, la Gran Prensa y el Legislativo, que arremeten contra este gobierno, y frente a eso tampoco podemos permanecer indiferentes. También se ha propuesto acá, de que algunos compañeros piden, de que se pongan en agenda, en todo caso, mecanismos de adelanto a elecciones. Estamos hablando de las diferencias, pero se ha recogido. Alguien dijo para mencionar lo que es de consenso y las que no tienen consenso. Pero sí, la inmensa mayoría ha dicho que ir hacia eso implica prácticamente contribuir a la agenda del golpe. Finalmente, y esto creo yo es trascendental, debiera tomar la mesa, compañeros, de que en relación a la constituyente hay muchas luchas que se han ejercido. ¿No es cierto? Y aquí debiéramos concretizar. Adquirimos un pladilión de una vez para ir hacia el referéndum. Lo ha planteado con una moción, compañero. Por favor, respete clara su opinión. Continúa, compañero. Pero este... Continúa, compañero. En todo caso, con nombre propio, el doctor Guaroto, de su lugar, ha traído una moción en la cual definitivamente en relación a la nueva constitución se dice de que se deben establecer los comités constituyentes que debieran hacer tareas y al mismo tiempo de una vez se debiera ir hacia este... Uno, adquirir el kit o en todo caso eso me he agregado yo de que en la Asamblea Nacional de los Pueblos estamos en este sentido también para ver si existe un kit. Ver cuál sería el mejor porque estamos debatiendo para ir hacia la recolección de firmas para que de una vez por todas no solamente pregonemos en las calles sino hagamos la histórica campaña por un referéndum para la nueva constitución que no pase ni por el Congreso ni por el Ejecutivo sino directamente hacia el Jurado Nacional que sea una situación nuestra compañeros y compañeras y en constante y permanente movilización pero también se trata de correlación de fuerzas se ha dicho de que obviamente hay que recoger la plataforma de los pueblos los 36 puntos los 19 puntos ya se ha dicho la agenda 19 y obviamente otros que como corresponde debiéramos recoger para también atraer a los pueblos que están en lucha y no desvigarnos como izquierdas y en ese sentido de las luchas justas que están dando nuestras organizaciones muchas gracias el compañero de la comisión de lineamientos organizativos compañero compañero de la comisión de lineamientos organizativos la compañera la compañera Buenas tardes a todos un grupo en el cual se habían presentado dos propuestas una de un movimiento popular democrático para la inauguración del estatuto de la coordinadora de organizaciones de izquierda y progresistas y de la coordinadora de organizaciones de izquierda y progresistas los lineamientos organizativos entre los cuales voy a señalar que se vieron algunas interpaces entre los dos entre los dos documentos en el cual muchos se señaló que deberían ser lineamientos y en el otro se debe llamarse como lineamientos porque todavía estamos en una etapa en la cual no estamos para hacer los estatutos como tales y algunos estaban hablando ya de los estatutos entonces ahí hay una discapacidad que no la hemos todavía determinado en otro sentido también se hizo ver que es todavía nos falta gran parte de la estructura orgánica en ambos documentos y que no está totalmente preciso porque justamente que acabamos de ver en la primera parte no no esto se va a plantear como un frente político se debe plantear como unidad de partido que se deben precisar esos este esos consejos ¿no es cierto? en lo que sí se ha estado de acuerdo en gran mayoría es de que no solamente debe participar como partidos sino que también se deben participar como personalidades como grupos como colectivos etc en todos los procesos unitarios que hemos tenido como izquierda hemos este nos ha faltado la parte de la crítica y la autocrítica y esto posteriormente se ha visto de que necesitamos de esa crítica y autocrítica que debería estar en la primera hoja de la presentación de estos documentos para lo cual obviamente tendríamos que sacar en principio las cosas positivas que se ha tenido en los procesos anteriores en los procesos militares anteriores y no cometer los mismos errores de los procesos anteriores ¿no es cierto? también quedó todavía en suspenso que este estatuto de este alineamiento no debe ser solamente para procesos electorales debería quedarse para un tema de unidad hacia el futuro y quedó en la vista de parte también la inscripción del jurado nacional de elecciones si va a ser tal como lo plantea el documento o va a ser posterior nosotros hemos formado una comisión de cinco personas que es lo que salió del consenso entre los cuales los dos documentos van a salir de una sola y luego van a bajarse a las bases para su aprobación sin embargo para esta comisión se han dado algunas consideraciones que es por ejemplo considerar las experiencias de los comités unitarios que se formaron en las últimas en los últimos unidades de grupos de izquierda y esas experiencias volcarlas en estos niveles luego también ver en qué parte hay que considerar los vínculos internacionales también tener en cuenta nos ha planteado en uno de los dos documentos los principios doctrinarios que deberían estar en un aparte se precisó varias de las intervenciones de que la organización tiene que ser de abajo para arriba y la decisión es igual y no de arriba hacia abajo porque muchas veces se destruye la democracia interna del propio grupo también que tenía que tenerse una declaración de principios que no lo tenemos no solamente plantearlo como principios sino como una declaración de principios luego se planteaba también que debería considerarse un filtro para los oportunistas y ese filtro debe ser de las bases y no de las comisiones que a veces sancionan en instantes pero no por cuestiones éticas sino simplemente por conveniencias ¿no? tendría que estar bien definida la ideología que nos une que estamos hablando de unidades debe estar bien planteada nuestra ideología y precisar las coincidencias programáticas para que todo aquel que se quiera unir como personalidades por ejemplo sepan cuáles son nuestros programas y por lo tanto adherirse a estas coincidencias programáticas ¿no? Se ha planteado también incorporar la ética a la política y darle una reacción diferente a la que actualmente está quitándole algunos términos para cambiarle nada más los términos para poder atraer a jóvenes y mujeres a nuestro nuestro coordinador también también se ha señalado que hay que precisar en uno de los puntos que hay que rechazar el sistema patriarcal y machista y considerar la multiculturalidad y la nacionalidad que tenemos en el perro se ha pedido también porque en los documentos está señalado y muchos había la discapacidad entre los cuales se hablaba del proceso electoral como iba a ser si había que ver la democracia interna etcétera y por lo tanto se planteó que deberían hacerse un documento en el cual estén todas las funciones de cómo va a ser el comité electoral precisando esos puntos también un documento en el cual van a ser las funciones del comité de control y disciplina un órgano de control y disciplina la parte programática que ya señalado y esto como también lo señalé temprano es con una evaluación de los procesos unitarios de izquierda para sacar el limpio de las cosas con las cuales nos ha ido bien y no seguir cometiendo errores en el futuro y con eso con esta evaluación ya llegar a los lineamientos generales eso es que se ha ido a la mesa la última comisión la última comisión la última comisión Muchas gracias a todos. En primer lugar, en el paso previo, estos acuerdos están desde agosto, son para el periodo de agosto a diciembre de 2022. Los objetivos, ¿cuáles son? El objetivo general, que ustedes tienen a mano, y hemos hecho solo unas pequeñas correcciones, sugerencias o agregados, que son los siguientes. El objetivo general, señalar, como dice ahí, contribuir, seguir en la construcción y aplicación de la coordinadora, como alternativa política, como un esfuerzo alternativo y amplio de agrupamiento de organizaciones políticas, movimientos colectivos y ciudadanos independientes que tienen una identidad izquierda y progresista. Que buscan unificar esfuerzos junto al pueblo para derrotar al modelo capitalista neoliberal y su Estado centralista. Y luchar incansablemente por la refundación de la República Democrática, Patriótica y la Regeneración Moral, sustentada de una nueva Constitución. Ese es el objetivo general, objetivos específicos. De acuerdo también, en primer lugar, el objetivo específico, lo leo con el agregado, sentar presencia, visibilizar, posicionar la existencia de la COIP como una alternativa de frente único de organizaciones políticas y progresistas y de ciudadanos, recogiendo las necesidades del pueblo y sumándonos a las luchas concretas. C. Contribuir a la construcción del proceso, su nuevo proceso, construcción del proceso social y popular constituyente. A continuación, el de avanzar en la construcción y conformación de los comités unitarios COIP en las bases, los distritos, provincias, regiones, a partir de las fuerzas impulsoras, o todas las que estén dispuestas a incorporarse en preparación del tercer encuentro del COIP. E. Tomar posición, dar respuesta y generar corriente opinión de cara al pueblo en relación a los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales. E. Pasando a X, ya hemos señalado los objetivos. X. Uno. Las luchas sociales y construcción del poder popular. Aquí agrego, solo agrego una frase. A. Emprender campañas y jornadas de lucha conjuntas y articuladas con la ANP, Asamblea Nacional de los Pueblos, priorizando las luchas concretas del pueblo. Ese es el agregado. Así como la segunda reforma agraria, la iniciativa de referéndum por el cambio de constitución, la nacionalización y masificación del gas, la eliminación de la transgresión laboral, la defensa de los derechos laborales y sociales. Paso al segundo eje. Luchar contra el plan golpista derecha. Este es muy importante participar en las jornadas de diversas luchas sociales, políticas y culturales que tengan como objetivo específico unificar esfuerzos. Unidad de acción, subrayado, para derrotar el plan golpista de la derecha. Manteniendo nuestra independencia política, subrayado, manteniendo nuestra independencia política con consignas nuestras. Si bien participamos en la lucha contra el intento en la golpista, pero mantenemos nuestra consignas nuestra independencia política. Tercero, nueva constitución y asamblea constituyente. Impulsar actividades políticas, culturales, ideológicas, tanto como participar en los esfuerzos existentes para contribuir al desarrollo y forja del proceso popular, social, constituyente a lo largo y ancho del país como condición para alcanzar asamblea constituyente y una constitución política de refundación nacional de la patria. Todo en coordinación con la Asamblea Nacional de los Pueblos. O sea, tenemos que ir más allá de esta conectadora. Bueno, de hecho, cuatro, institucionalización y organización interna. Bueno, aquí estamos de acuerdo con todo el párafe, ¿no? Pero subraya, avanzar en la construcción y conformación de los comités unitarios hoy, en las bases, distritos, provincias, regiones. Con todas las fuerzas que estén dispuestas a incorporarse bajo un espíritu unitario, democrático y frentista. Subraya, frentista. Cinco, comunicaciones y respuesta a la cultura nacional. El comité promotor, oí, deben garantizar una respuesta frente a la cultura nacional. permanente y sostenida con pronunciamientos, conferencias de prensa, entrevistas que permitan de trasladar el genuino, sincero, espíritu, frentista de la COVID y de sus encuentros nacionales. Paso a la plan de acción, o prácticamente las campañas y actividades, ¿no? Campañas y actividades. A, organizar hacia el tercer encuentro de las izquierdas, ¿no? Hoy, con la formación de los comités de base para una aprobación de alineamientos programáticos. O sea, nos vamos hacia el tercer encuentro, pero previo a la formación de comités de base. B, presentación del plan anticrisis del IMI Callao y regiones. O sea, la próxima ya debemos tener más participación en las regiones. Este plan anticrisis se presentará junto a campañas de debate y desarrollo. Un debate a nivel nacional, ¿no? De los sectores, debe haber un debate del PAN anticrisis y también su desarrollo de este plan. C, impulsar una iniciativa de referentum por el cambio de la Constitución, de manera conjunta con la Asamblea Nacional de los Pueblos. Y todas las organizaciones dispuestas a su par. D, participar en las principales jornadas de lucha contra la derecha golpista. Inmediatas, por las demandas inmediatas, reformas y por la nueva Constitución. Los ejes centrales son de esta jornada de lucha. En primer lugar, aquí hemos incorporado, apoyar las luchas concretas del pueblo. En segundo lugar, la segunda reforma agraria. Tercero, la nacionalización y masificación del gas. Cuarto, defensa de los derechos laborales, comas sociales, comas de la mujer, comas del medio ambiente y la ciudadanía en general y la lucha por la democracia. Quinto, sería el proceso, la lucha por el proceso, por la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Además, el ciclo de conferencias de la COI que impulsa el debate, discusión fraterna sobre la crisis del régimen y la sociedad en la que vivimos, la propuesta del país que queremos, tanto como la necesidad de construir un frente único, como instrumento de unidad en la diferencia y diversidad para luchar contra el enemigo común. Todo esto consolidándose en foros temáticos virtuales, sectoriales y boletines, también virtuales y físicos. F, a fin de año obligatoriamente debemos cerrar con los siguientes pronunciamientos, como dice el documento, balance de gobierno, balance de congreso, balance de izquierda peruana y hemos agregado actividades concretas, porque, bueno, concretas que podrá la fecha, seguramente la Comisión Política podrá la fecha, pero para el fin de septiembre debemos hacer campañas que tengan tres objetivos. Uno, explicar el plan anticrisis que hemos presentado al gobierno, desarrollarlo, que el pueblo tenga conocimientos que nosotros estamos levantando alternativas concretas en este momento, ¿no?, para satisfacer la necesidad del pueblo. simultáneamente a ese desarrollo y explicación del plan anticrisis y propagandización, también la lucha contra los intentos golpistas y, por supuesto, difundir, orientar al pueblo la necesidad de una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente. Esas tres cosas son parte de una campaña que debemos empezar en ese tiempo. Así mismo, bueno, otras tareas más concretas que han planteado, por ejemplo, este 24 de agosto, invitamos a todos desde ya a participar en esa lucha con frente al pueblo, en el caso de Lima, por ejemplo, la lucha por la nevaca de los pasajes en el metro colombiano para el 24 de agosto. Entre otras. Finalmente, hemos dicho de que estamos de acuerdo con la formación de comisiones de trabajo que, naturalmente, debe salir de la comisión política que decide, bueno, que es lo que tendrá que abrir, pero las comisiones de trabajo deben ser preparatorias también del tercer encuentro de las coaliciones izquierdas. ¡Viva el segundo encuentro nacional del país! ¡Viva! ¡Viva las organizaciones izquierdas y progresistas! ¡Viva! 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 ¡Viva!